Toda vacía caminas descalza por la casa Buscando amor, buscando una caricia en el alma Y yo perdido en un mundo lleno de obsesión Se fue muriendo el amor Sin darme cuenta que se vive una vez, solo una vez Tonto fui, fui tonto porque te ignoraba Las noches cuando me buscabas para que te hiciera el amor Y te perdí Llega la noche y nada se siente como antes Todo es más frío y todo parece más distante Yo confundido nunca me di cuenta De todo el daño que te hizo mi ausencia Y poco a poco, poco a poco, el amor que tú sentías se acabó Tonto fui, fui tonto porque te ignoraba Las noches cuando me buscabas Para que te hiciera el amor Y te perdí Lo que te hiciera el amor Y te perdí Gracias.